Saborcito de cumbia colombiana y somos Ríos de Leré Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva y en mi ser Yo tengo un gozo en el alma, gozo en el alma y en mi ser Y es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Y al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme de Él Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Y al llegar domingo sigo conmigo, soy ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme de Él Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, no ven a Cristo Cristo, Él te hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo, si te sientes triste, si te sientes solo, no ven a Cristo Cristo, Él te hará feliz Ay, 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 que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí Lo que hizo en mí, lo que hizo en mí Lo que hizo en mí, lo que hizo en mí Ay, 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 que tú no sabes lo que el Señor hizo en mí Lo que hizo en mí, lo que hizo en mí Él cambió mi vida, él cambió mi alma, me dio paz y gozo con su poder y su amor Él cambió mi vida, él cambió mi alma, me dio paz y gozo con su poder y su amor Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Él me libertó, Él me libertó, rompió las cadenas, Él libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó Él me libertó, Él me libertó, rompió las cadenas, me libertó, rompió las cadenas, me libertó Él me libertó, Él me libertó, rompió las cadenas, me libertó, rompió las cadenas, me libertó El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu de Dios Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu de Dios